Nuevo éxito de convocatoria en la tercera cata de vinos desarrollada con motivo de la campaña navideña en Escuela de Catadores. Una vez más, la sala de catas de esta instalación se quedó pequeña para albergar a todos los participantes que quisieron conocer más en profundidad los nuevos caldos elaborados por las bodegas y cooperativas criptanenses. Y nuevamente fue el experto Joaquín Parra quien guió a los catadores por los diferentes sabores y aromas de estos vinos criptanenses, los cuales ya están comercializándose y muy pronto se darán a conocer para el público en general con las jornadas de tapas que el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Hosteleros y las bodegas y cooperativas locales desarrollarán. A su vez y para poner la guinda a estas catas, este sábado 29 de diciembre a las 7 de la tarde tendrá lugar el taller que te la den con queso, donde el vino maridará con este producto tan típico. Una iniciativa en la que se darán a probar diferentes quesos con distintos vinos y se profundizará en este maridaje armonía entre estos dos alimentos. El aforo es limitado y todos aquellos que quieran participar pueden inscribirse en Escuela de Catadores.